El Ayuntamiento de Jalapa invita a la población a participar en el anteproyecto Movilidad Urbana 2009, en el que se contemplan cambios en diversas vialidades. Conozca el proyecto en la página www.jalapa.gov.mx y envía sus propuestas hasta el 15 de febrero de 2009. Participa, todos decidimos el cambio. El Ayuntamiento de Jalapa